TIF y Noticias Los españoles saben que usted no quiere que este país vaya mejor. Usted prefiere que este país vaya peor solo para que ustedes asalten los cielos. Y yo prefiero, en cambio, señor Iglesias, que este país vaya mejor, incluso si todavía no gobierna Ciudadanos. Esa es la diferencia entre Podemos y Ciudadanos.